Ahí está mi Twitter, mi usuario de HackerOne, el de Goocrow y el de K. Por la plataforma HackerOne soy considerado uno de los 300 mejores hackers del mundo, a nivel mundial. Y lo que les vengo a contar es mi historia a nivel profesional y a nivel técnico y que les pueda servir de experiencia para, si en un futuro quieren dedicarse al tema de ciberseguridad o hacking, tengan una idea de cómo hacerse a la idea de este mundo. Pero antes tenía unas pequeñas preguntas que querían saber el nivel de conocimiento de la audiencia. Porque me pidieron que fuera en algunas partes muy técnico y dependiendo del nivel puedo profundizar más o menos. Es decir, que levanten las manos, ¿quién sabe qué es una webchel? Una webchel. Lo que es la típica página que cuando vulnera un servidor web, se sube dentro de un servidor. Movimiento lateral dentro de una red interna. Tampoco. ¿Un ping? ¿La consola SMD? ¿Linux? ¿Un M-Map? ¿Puertos y protocolos de red? ¿Http y todo lo demás? ¿Criptografía? ¿Y saber ejecutar comandos de una máquina a otra por línea de comandos? Ya, eso se llama movimiento lateral. Cuando ejecuta un comando de una máquina a otra a través de una consola de comandos, es movimiento lateral, pero depende del contexto que se tiene. Bueno, esa es la introducción, más o menos el guión que voy a seguir, y empezamos. ¿Qué es un hacker? Un hacker, esa es la definición oficial, hay distintos tipos de hackers. El hacker ético, que se suele decir de sombrero blanco, el hacker malintencionado, que es de sombrero negro, y el activista. El hacker de sombrero blanco es la persona que ocupa sus conocimientos de seguridad informática, o para romper sistemas, para el beneficio de las empresas, o del mundo, o de la sociedad. Sin intenciones de lucro económico, ni nada. El de sombrero negro es el que usa sus conocimientos para hacer dinero y hacer plata. Da igual el medio, y a quien lastime por el camino. Y el activista es quien usa sus conocimientos por una causa política, por una ideología, y causa movimiento. Todos conocerán anónimos, ¿no? Pues anónimos son activistas. Vale, pero la definición de la palabra hacker no se lleva solamente a la parte de informática. Para mí, desde mi punto de vista, un hacker puede ser en cualquier rubro. En cualquier tipo de profesión. Un hacker no es una persona que solo sabe de seguridad informática. Un hacker para mí es una persona que...